Yo le dije que el señor Rafael no está aquí, se fue a México. ¿Estás segura? Ay, pues claro que estoy segura. ¿Y Nora, qué haces aquí? Ah, pues vine a buscar al señor Rafael, pero ya le dije que está en México, pero se reinicia. Rafael. No te preocupes. Yo atiendo a la señora Rosario. ¿Y para qué quieres hablar con Rafael? Si se puede saber. Para decirle que controle a su hijo. Pero ya que no está, te lo digo a ti. Te advierto. Si tu sobrino me sigue molestando, lo voy a denunciar. Y Nora, estoy enterada de tus aventuras con Guillermo. Ay, por favor, no digas estupideces. Me ha estado acosando, que es muy diferente. ¿Acosando? Conmigo no tienes que fingir. Pues piensa lo que se te dé la gana. Pero te juro que te estoy hablando en serio. Más te vale advertirle a ese mocoso que piense muy bien lo que está haciendo, ¿sí? Dinora. Lamento mucho lo que me sucedió a Fausto. De veras. ¿Y qué vas a hacer ahora con tu vida? Porque tal vez te convenga buscar a otro marido. Pero esta vez, consíguete uno que sea capaz de darte una vida más digna. Pues el mismo consejo te doy yo a ti. ¿Sí? Te convendría conseguir a alguien que por lo menos te recuerde lo que es sentirse mujer. Dudo mucho que te acuerdes lo que eso quiere decir, ¿sabes? Y bueno, con tanto dinero yo creo que sí te puedes comprar un hombre. Tía, ya te dije que lo que hubo entre Dinora y yo ya se acabó hace mucho. Pero me estarás diciendo la verdad, Guillermo. Ay, tía, por supuesto. ¿Por qué no me crees? Resulta que hace un rato Dinora estuvo aquí. Quería ver a tu papá. Pero como él no está, entonces habló conmigo y me dijo que tú la has estado acosando. Y el único que hice fue a darle el pésame por lo de su esposo. Me pareció que era de mínima educación. Te lo juro, tía. Dinora Faberman ya es historia. Finalmente entendí que no es una mujer para mí. Es que conociéndote como te conozco no sé si deba creerte. Mira, estoy tan convencido que Dinora no me conviene. Que desde hace varias semanas estoy saliendo con Leticia Cisneros. Y te aseguro que mi relación con ella va muy en serio. Y si no me crees se lo puedes preguntar a tu amiga Hilda. Por fortuna hace mucho que no veo a Hilda ni sé nada de ella. Si yo solo espero que de verdad se te haya acabado esa obsesión por Dinora. Porque no quiero dificultades con esa mujer, Guillermo. Y tampoco quiero... Oye, a propósito de mi papá. Quería preguntarte si tuviste algún problema con él. ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada. Simplemente me dio esa impresión. Como ni siquiera se tomó la molestia de despedirse personalmente de ti. Se vio haber tenido mucha prisa por regresar a México, eso es todo. Pues es una lástima. Estábamos tan contentos juntos. Como una verdadera familia. ¿Verdad? De ninguna manera, hijo. Bueno, pero tú eres tonto, ¿qué haces? ¿Por qué de veras no eres capaz de compadecerte ni siquiera un poquito del dolor y la desgracia ajena? Tú sabes muy bien que la familia de Julia tiene problemas económicos muy serios. Difícilmente van a poder resolverlos. Mucho más ahora que su papá no está. Ese no es problema mío, o sí. Además, aunque yo aceptara que la Aurora tomara la producción de sus cañabrales, tu amiga o su tía no están en posibilidades de firmar contrato con nosotros, ni con ningún otro ingenio. ¿Y por qué no? Porque las tierras ya no pertenecen a esa familia. No te entiendo. Hasta donde yo sé, Rufino se las compró a Fausto justo antes de morir. No estoy segura si cerraron el trato o no. Pero lo que sí sé es que Rufino ya le había entregado un anticipo. ¿Tú sabes si Julia está enterada de eso? No lo sé, ni me importa, Pablo. Qué obsesión la tuya. La verdad es que por resolver los problemas de esa muchacha. En esta vida, cada quien tiene que arreglárselas como mejor pueda, Pablo. No me vayas a salir otra vez con la tontería de que quieres cederle la mitad de tu herencia. Porque en este caso... No, no te preocupes, que no lo voy a hacer. Finalmente quedó aclarado que Julia no es mi hermana. De veras. ¿Y cómo lo pudiste aclarar? Eso es lo de menos. Pablo. Espera, hijo. ¿Qué significa eso que acabas de decirme? Si a ti lo que te preocupa es que vaya a romper mi compromiso con Gina, quédate tranquila. No lo voy a hacer. Mi decisión de casarme con ella está tomada.